Hay 11 zonas donde se encuentran aproximadamente 1.200 personas que estamos haciendo unas visitas a cada uno de estos territorios y que tienen unas barreras para poderse consolidar en esas formas que el ordenamiento jurídico que cada municipio permite. Problemas que pueden ser identificados como acceso a tierras, acceso a bienes y servicios, los cuales el gobierno dispuso de unos territorios para llegar con la provisión de bienes y servicios y proyectos de vivienda que apalanquen ese arraigo a la legalidad de toda la población. Dentro del instrumento definido por la Consejería para la Estabilización y la Agencia para la Reincorporación y Normalización, se establecieron unas recomendaciones en marco de política pública de trasladar 11 TCRs a diferentes partes, en los mismos municipios a veces o dentro del mismo departamento. En razón a que se dé frente al acceso a tierras, frente a las diferentes o a las condiciones jurídicas que tiene cada uno de estos territorios. Ha sido el compromiso por parte del presidente de mantener ese arraigo a la legalidad de las personas que están en estos espacios territoriales y que se le están apostando de manera sincera y cabal al cumplimiento del proceso de reincorporación. Y es el compromiso que se definió desde la Consejería para la Estabilización, desde el Gobierno Nacional y que tiene como uno de esos principales instrumentos el Plan Nacional de Desarrollo que nos da las normas jurídicas necesarias para poder seguir adelante con esta estrategia.